Celina, tú me has dicho antes, porque hemos hablado antes, un poquito antes de empezar esta charla, que vives ya, estás viviendo 12 años allí, en Santiago de Compostela llevas viviendo 12 años, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue primero esa decisión de irte a vivir a España? Pues mira, todo empezó en Polonia, ¿no? Cuando empecé a estudiar español en el gimnasio, después continué mis estudios en la universidad y durante la universidad siempre pasaba los veranos en España porque realmente quería venir aquí y mejorar mi español, ¿no? Y cada año intentaba elegir otra parte de España para, además de trabajar, conocer la cultura, las ciudades típicas de España. Y vine aquí un año y me enamoré, me enamoré del norte de España, me encantó la zona, me encantó la ciudad y decidí volver aquí. Y así hice, realmente, acabé mi grado en Polonia, hice una maleta y nada más y vine aquí. Fue totalmente imprevisto, ¿no? Porque, como tú has dicho, llevabas una maleta, no tenías nada reservado, ninguna habitación, ningún piso, ni en hoteles, ni nada. Nada, una locura, la verdad. Yo ahora lo pienso y me parece una locura, pero sí, pero sí, así fue, así fue. En español se dice irse a la aventura, ¿sí? Sí, tal cual, mi caso, es mi caso. Vaya, vaya. ¿Y fue luego difícil acomodarte en España? ¿Fue luego difícil encontrar un sitio donde alojarte, digamos, encontrar tu lugar allí? Sí, tuve mucha suerte, creo que tuve mucha suerte, porque no recuerdo tener problemas ni administrativos, ni con mis amigos, o bueno, con la gente que conocí. Yo lo que hice realmente es, nada más llegar, matricularme en la universidad, porque sí que quise, el objetivo realmente de mi viaje era mejorar mi español, ¿no? Porque yo siempre sabía que quería relacionar mi vida con la lengua española. Entonces, vine aquí y, nada, pensé que la mejor manera es la universidad, es seguir formándome y así hice, realmente. Me matriculé en la universidad y un poquito también para integrarme mejor en la sociedad, para conocer a mis nuevos amigos, amigas y la verdad que tuve mucha suerte. Exacto. Eso es muy importante lo que has dicho, porque piensas, ¿qué puedo hacer? Estoy en España, no conozco a nadie, ¿qué puedo hacer para empezar a crear mi grupo de amistades, conocer lugares diferentes, integrarme más? Has dicho una cosa muy interesante, integrarme más y es hacer estudios, estudiar allí, ¿sí? Eso es de verdad una cosa muy buena y yo hice lo mismo aquí en Polonia. Yo llegué a Polonia, lo primero que hice fue empezar a estudiar. Yo no hice estudios, no empecé haciendo unos estudios de grado, sino que ya fue de posgrado. Y así, gracias a eso, conocí mucha gente nueva, visité muchos lugares que no habría visitado y conocí a gente que no habría conocido si no hubiera estudiado. Y fue mucho más fácil para mí integrarme en el país, integrarme en la sociedad, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Y no sentirme aislada. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es una manera maravillosa, ¿no? De empezar, por decirlo, una nueva vida, ¿no? Porque primero, como ya acabo de decir, mi objetivo era mejorar mi español. Entonces, la universidad parece un sitio perfecto, ¿no? Porque, bueno, tuve que trabajar con muchos textos muy difíciles, textos de diferentes campos, textos que, claro, que yo no estaba acostumbrada a este tipo de textos, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, claro, conocí a muchísima gente nueva. Entonces, todo el proceso de la integración fue mucho más rápido y mucho más fácil para mí, ¿no? Porque yo creo que es muy importante siempre diferenciar que, estando en España, realmente no mejoramos nuestro español. No, porque mucha gente dice, ah, voy a España y así aprendo español. No, realmente hay que hablar con la gente, hay que escuchar a la gente, hay que salir a la calle, hay que ir al supermercado, hay que apuntarse a un curso, hay que trabajar. Estas cosas siempre ayudan, ¿no? Porque solo estar en España no soluciona nada. Exactamente. Mucha gente piensa que exactamente va a España o pasa diez días en España o un mes, incluso en España, o incluso puede estar viviendo en España un tiempo, pero no habla español. ¿Por qué? Porque se aísla, se aísla en su casa o solamente con su familia, con algunos amigos que tampoco hablan el idioma, tampoco hablan español. Sobre todo ocurre esto en la zona de Alicante, donde hay muchísimos extranjeros y con el inglés te apañas perfectamente. Entonces, pueden vivir años en España y no saber español. Entonces, es muy importante que estando en España te sumerjas, ¿sí? Como en el agua, te sumerjas en el idioma y te sumerjas en estas situaciones en las que tienes que hablar español. Tienes que. Incluso si vas a la tienda, no vayas al supermercado donde entras y sales sin hablar español, no. Ve a una pequeña tienda y pregunta y pide por medio kilo de carne. Sí, bueno, son los trucos nuestros de extranjeros, ¿no? Que siempre aprovechamos al principio, ¿no? Porque obviamente yo buscaba muchísimo contacto al principio. Entonces, para mí, cualquier oportunidad de este estilo era bienvenida. Exactamente. Exactamente.